El Cuento de la Criada El Cuento de la Criada es una novela escrita por Margaret Atwood y publicada en 1985. Hasta ahora, todos los libros que he tratado son libros que conocía en mucha profundidad. En 1984 lo habré leído unas cuatro o cinco veces. Nunca había leído El Cuento de la Criada hasta este año y reconozco que ni siquiera había oído hablar de él hasta que no anunciaron la serie de HBO. Y ahora, después de haberlo leído, es como... ¿Dónde estuviste toda mi vida? La historia se ubica en la República de Gilead, en lo que hoy sería Nueva Inglaterra, en Estados Unidos. Una dictadura de inspiración bíblica. Su nombre remite a un episodio del Antiguo Testamento y en castellano sería Galahad. En esta sociedad las mujeres han perdido todos los derechos y se las divide en función de su rol social. Tenemos a las esposas, tenemos a las martas, las que se ocupan de las tareas del hogar, tenemos a las criadas, las que se dedican a quedarse embarazadas y tener hijos, y tenemos a las econoesposas, que son una mezcla de las tres anteriores. También existe otra casta de mujeres a las que se denomina las tías, que son las que se dedican a educar a las criadas, aunque la existencia de las tías no es algo conocido por todo el mundo en Gilead. La protagonista de la novela es De Fred, una criada. Vemos su vida desde el centro de adoctrinamiento hasta que la asignan a la casa de un comandante. Una vez al mes tiene que someterse a una violación ritualizada por parte de su comandante, que se denomina la ceremonia. Tiene un año para quedarse embarazada. Si en ese tiempo no consigue quedarse embarazada, pues se la denomina no mujer y se la envía a limpiar residuos radiactivos a un lugar no muy bien especificado en la novela, pero que se asume que es la frontera de la República de Gilead. De Fred va incorporándose a la vida en la casa del comandante. Comienza a relacionarse con él más allá de la ceremonia. Conoce la existencia de un grupo de resistencia por parte de las criadas. E incluso acaba por fabricar un plan con la esposa del comandante, Serena, para tener sexo con el chofer, Nick, y quedarse embarazada. Serena sospecha que su marido puede que sea estéril, porque no es la primera criada que pasa por la casa y que no se queda embarazada. El comandante acaba por llevar a De Fred a un prostíbulo para gente importante de la República de Gilead. Incluso le da ropa erótica, que supuestamente está prohibida. No obstante, Serena acaba descubriendo todo esto y se enfrenta con De Fred. La novela termina con De Fred siendo llevada por una furgoneta del gobierno de Gilead. No obstante, esos policías son parte de la resistencia que vienen a sacar a De Fred del país. El cuento de la criada es el ciudadano Kane de la novela distópica. Desde un punto de vista estrictamente técnico, es una novela brillante. Da esa sensación que tienen las grandes novelas de que no sobra absolutamente nada en el texto, ni una coma, ni una palabra, ni un punto. Todo hace que la trama avance, todo hace que la historia se desarrolle. De verdad, hacía mucho que no leía una novela tan redonda, tan bien construida. Tiene una influencia muy clara de las novelas distópicas de la edad dorada de la ciencia ficción, sobre todo de 1984 y en menor medida de Fahrenheit 451. Pero el cuento de la criada incorpora un ingrediente nuevo a la fórmula de la distopía clásica, la perspectiva. Toda la novela está escrita desde la perspectiva de De Fred. De hecho, prácticamente la novela es un diario de De Fred. Aquí es donde vemos una diferencia muy clara con 1984, por ejemplo. En esta, vemos a protagonista escribir un diario. Pero en el cuento de la criada, leemos el diario que escribe la protagonista. Incluso hay varios momentos en los que De Fred nos recuerda que lo que estamos leyendo es una reconstrucción y que la memoria no es perfecta, así que es posible que los hechos no hayan ocurrido tal y como lo describen en el texto. La primera vez que De Fred tiene sexo con Nick, aparecen tres versiones distintas seguidas sobre cómo fue ese encuentro sexual. De todas formas, la veracidad que pueda tener el texto respecto a los hechos narrados importa muy poco porque el mero hecho de que De Fred los narre ya tiene un cierto valor simbólico. Me explico. De Fred es una criada, una esclava cuyo rol en la sociedad es tener hijos y nada más. Una mujer que tiene que soportar una violación cada mes y que ni siquiera tiene nombre. El nombre que le asignan cambia según el comandante al que le toque. Y en su nombre viene implícita su condición como propiedad, como objeto. Ella es De Fred. Y tengo que decir que esto a mí me pilló un poco de cerca porque en la zona donde vivo es muy común que cuando eres niño te denominen con el nombre de tu padre o de tu madre. Puede ser de Juan, puede ser de José. La cuestión es que el rol que tiene De Fred implica deshumanizarse totalmente. Ella no es casi persona. Ella es simplemente algo para tener hijos. Ser una criada no es solo tener hijos. En cierta medida también te obligan a desprenderte de tu personalidad, además de todos tus derechos. Ya os digo, ella ni menciona su nombre real. Dice que tiene nombre real, pero no lo menciona. Hay gente que cree que sería June porque al principio de la novela hay un momento en el que se menciona ese nombre junto al nombre real de otras tantas criadas. Y se supone que es el único nombre que no se asocia con ninguna criada. Así que hay quien opina que sería por eliminación el nombre de De Fred. Por tanto, en el mundo en el que vive De Fred, cualquier pequeño acto que implique una cierta autonomía por su parte, es un acto de resistencia a la autoridad. Esto es lo que justifica la existencia del propio texto. Los testimonios de De Fred son una manifestación de autonomía por su parte. A través de cada entrada no solo mantienen la memoria de sus seres queridos y de cómo las cosas eran antes de Gilead. También crea una cronología de sus vivencias diarias junto a sus sentimientos y sus impresiones. Y esto para De Fred es la máxima expresión de autonomía. De la misma manera que vemos como para ella pequeñas expresiones con su cuerpo, tales como mover la cadera y hacer que dos guardias la miren, son importantes porque le recuerdan que ella tiene control sobre su propio cuerpo. Es gracias a estas pequeñas rebeliones diarias que De Fred consigue sobrellevar el día a día. Una cosa que llama la atención es que en esta novela no hay ninguna agenda detrás de De Fred. Es decir, ella por supuesto está en contra la república de Gilead. Al fin y al cabo nadie es esclavo por voluntad propia. Pero no está específicamente en contra de nada. No está en contra ni del comandante, ni de Serena, ni de nadie. Está en una posición en la que solo le queda rebelarse. No tiene nada, no tiene nada más que hacer. Porque realmente cualquier cosa que haga es una rebelión. Es algo que podría llevarle a tener problemas. De Fred tiene una empatía enorme hacia otros personajes. Se plantea varias veces cómo será la vida del comandante. E incluso se plantea si la vida de Serena no será peor que la suya propia. La empatía de De Fred contrasta con la falta de empatía del resto de personajes. Y esto hace que ella sea un personaje muy, muy humano. Creo que la humanidad de De Fred es uno de los aspectos más atractivos del libro. Da la impresión de que tras leer el cuento de la criada conocemos a De Fred en mucha, mucha profundidad. A través de cada capítulo vamos viendo sus gustos, sus memorias, lo que echa de menos. Al conocer esto y ver la vida miserable que lleva De Fred es, yo creo, imposible no ponerse de su parte. Porque tampoco pide la luna, ¿sabes? Tampoco pide algo, no sé, inalcanzable o imposible. Ella solo quiere vivir y... De verdad, hacía mucho que no me gustaba tanto un libro que leía. La parte más inquietante del cuento de la criada es que, a diferencia de otras novelas distópicas, se nos cuenta cómo se llegó a la situación donde está la protagonista. De Fred vivió el periodo pre-Gilead, así que se acuerda de los eventos que llevaron a la creación de la República de Gilead. Se nos describe cómo las mujeres van perdiendo sus derechos progresivamente. Todo comienza con el asesinato del presidente de Estados Unidos por parte de un grupo terrorista que se supone que es islámico. No obstante, existen teorías de la conspiración en el libro que dicen que sería un autoatentado. El libro describe esto con un poco más detalle y lo peor es que parece factible, parece algo que podría pasar. La dictadura de Gilead está inspirada en la Biblia, pero no por ello el cuento de la criada es un libro en contra de la religión o en contra del cristianismo. De hecho, aparecen personajes que se definen a través de su religión, como los juaqueros, que se oponen activamente a la República de Gilead y que ayudan a las mujeres a escaparse del país. La propia de Fred reza en varios momentos de la novela y habla con Dios para decirle que ella sabe que Dios no quiere que las cosas sean como son en Gilead. Como decía en otro vídeo, el cuento de la criada tiene un final parecido al final de 1984, si acaso mejor porque es mucho menos críptico. Después de que de Fred sea llevada por dos policías del régimen, tenemos una especie de epílogo que se llama Notas Históricas. Se trata de un fragmento de un simposio sobre estudios gileadianos realizado en la Universidad de Denai, en Nunavid. Intervienen la profesora Mary Ann Crescent Moon y el profesor James Darcy P.A. Scioto. Solo con esto ya tenemos varias pistas de lo que pasó después de que de Fred se fuese de la casa del comandante Fred. La república de Gilead dejó de existir y las mujeres recuperaron sus derechos, prueba de esto es que vemos a una mujer siendo profesora de universidad. La profesora Crescent Moon pertenece al departamento de antropología caucasiana, así que podemos asumir que la civilización caucasiana occidental ya no es la cultura dominante en el mundo. No me gusta hablar de cultura o civilización occidental. En la intervención de P.A. Scioto además descubrimos varios detalles sobre la propia historia de de Fred. Cada capítulo del libro corresponde a una grabación en cassette que de Fred realizó posiblemente después de que se escapase de la casa del comandante Fred. Las cintas se encontraron en una caja de zapatos y no estaban ordenadas. Fueron dos profesores universitarios los que transcribieron las cintas y le dieron el orden en el que aparecen en la novela. También fueron ellos los que le dieron el título del cuento de la criada. Un par de profesores convirtieron los testimonios de de Fred en un cuento. Algo bastante bajonero. Además, la intervención de P.A. Scioto deja ver que aunque las mujeres hayan recuperado sus derechos, eso no significa que la opresión hacia las mujeres haya desaparecido. P.A. Scioto comienza su intervención flirteando con Crescent Moon de una manera muy poco respetuosa, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos en un simposio. Y su intervención en buena medida consiste en desprestigiar el testimonio de de Fred como documento histórico fiable. Sobre todo porque no coincide con muchas cosas de otro documento histórico de la República de Gilead, un diario escrito por un sociólogo. Por cómo lo describe, ese diario sería tan fiable como las cintas de Fred. No obstante, da a entender que, bueno, que se fía más del diario, entre otras cosas porque lo escribió un sociólogo. P.A. Scioto representa a los historiadores clásicos, a esos que solo les preocupan los imperios y los grandes hombres de la historia. Incluso durante su intervención acaba justificando y blanqueando la República de Gilead, llegando a decir que la causa de que se diese este estado fue la bajada de natalidad que vino dada por los derechos de la mujer y, entre otras cosas, el aborto. Nos dice que no podemos datar con precisión a de Fred, pero irónicamente consigue datar perfectamente al comandante de de Fred. Y esto es porque le dedicó al comandante un montón de trabajo que, desde luego, no dedicó a de Fred. El final del cuento de la criada es muy, muy agredulce. Por un lado, la República de Gilead deja de existir y las mujeres recuperan parte de sus derechos, pero por otro, el germen que dio lugar a la República de Gilead sigue ahí. Es como si pudiese volver a pasar. Esto hace que el final sea como poco inquietante. Para terminar, me gustaría proponer un cambio en el canon de la novela distópica. Se considera a 1984, Fahrenheit 451 y Un mundo feliz, el trío clásico de la novela distópica, la Santísima Trinidad. De estas tres novelas, la que menos parecido guarda con las otras dos es Un mundo feliz. Está escrita antes de la Segunda Guerra Mundial y de que los totalitarismos de los 30 se desarrollasen. Es una novela prácticamente de humor la mayor parte del tiempo. Más que una distopía propia, es una parodia de una utopía. Por eso, a mí me gustaría sacar de este trío a Un mundo feliz y en su lugar, incluir a El cuento de la criada. Este trío debería ser el trío de las grandes novelas distópicas. Este. Y nada más que decir. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!